Música Buena gente, antes de que comenceis a ver el vídeo, el vídeo está dividido en dos partes una que es las novedades que trae esta ROM y la parte de la instalación he querido unificar el vídeo de esta forma porque la ROM merecía la pena entonces pues bueno, en la caja de descripción vais a encontrar en qué apartado del vídeo empieza las novedades de esta ROM y dónde la instalación vais a la caja de descripción, pincháis en el segundo y directamente os va a llevar aunque yo os recomiendo que veáis el vídeo completo porque bueno, así vais a ver todas las novedades y la instalación así que nada chicos, simplemente era eso, espero que os guste el vídeo y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G en este vídeo os traigo la última actualización de la ROM Xiaomi EU en su versión 28.5.20 o sea, el 28 de mayo del 2020 y que todavía sigue en fase beta bien, como habréis visto ya en mi canal, si no pues te invito a verlo subí hace unas semanas una actualización que sacaron el día 7 de mayo con la cual, pues bueno, quedé bastante descontento y ahora, para mi felicidad, pues han corregido bastante de estos problemas haciendo la ROM, pues bueno, la noche y el día en ese sentido así que bueno, no me voy a enrollar, os veis si qué novedades trae yo probé la versión del 7 de mayo, me consta que creo que hay una o dos de por medio hasta que llegamos a esta entonces también os voy a traer una serie de novedades que trae la ROM y bueno, os traigo también una guía escrita donde vais a ver unos ejemplos de lo que me refiero porque aquí evidentemente no había podido hacerlo o si no pondré un vídeo para que lo veáis pero aquí ya tenéis todas las cositas, todos los ejemplos así que bueno, la lista la ha hecho Xiaomi Adictos así que desde aquí, pues bueno, le doy las gracias aunque yo he ido retocando alguna que otra cosita que he ido viendo de actualizaciones anteriores y que no puede traer al canal bien, cositas así a simple vista vamos a ir directamente ya a la ROM en la cámara han añadido el modo clone vale, si hacemos una fotografía podemos clonarnos nosotros mismos en un mismo plano o en un vídeo podemos hacerlo también yo el vídeo no lo he probado, vale, porque es bastante complicado tengo que poner el trípode, no se puede con la cámara delantera pero lo probaré y os dejaré seguramente en Instagram pues como sería y demás pero sí que he hecho el modo foto que vais a ver un ejemplo ahora mismo en pantalla e incluso también lo tendréis en la guía escrita pero bueno, mola bastante bueno, una chorradilla pero que sepáis que está ahí ya que por ejemplo la versión que saqué hace poco en mi canal de la beta de MIUI 12 no lo traía entonces pues bueno, que sepáis que está ese modo por si lo habéis visto en la presentación y os habéis quedado con ganas de probarlo bien, también trae para poder personalizar vamos a irnos aquí los apartados, vale, que es que yo lo tengo todo cambiado aquí vale, lo tengo que se abra desde abajo los menú ahora, que también se puede personalizar esto y si le damos a Edit, pues podemos cambiar qué queremos poner en primer plano y qué no imaginaros que yo el modo nocturno no lo utilizo, pues cojo y lo retiro vale, entonces eso está muy bien para tener aquí, pues de una forma ligera, todos los modos de la cámara pero bueno bien, más cositas el desplegable que os digo, el que habéis visto sabéis que anteriormente pues tenéis que ir a los ajustes y demás o tirar de aquí al lado y ahora podemos sacar directamente los ajustes desde aquí los que están en oculto así que no hace falta tener que estar dando hacia la izquierda hasta llegar al menú de ajustes y ponerlo bien, si nos vamos a los ajustes ya en sí de la cámara vais a ver que filigrana pues tenemos añadir ahora y la foto, la marca de agua incluso personalizarla, la calidad de imagen igual las acciones con el botón de volumen igual enfocar y disparar y hay un apartado que se llama customice si le damos a feature layout pues aquí es lo mismo que antes, donde podemos modificar todos los apartados si le damos a camera mode pues podéis ponerlo como siempre lo hemos tenido deslizando hacia el lado o el panel como he visto que yo lo he sacado antes si le damos a color pues aquí podemos cambiar una tonterilla pero bueno, los modos de abajo el color y aplicarlos y cambiarlos y el sonido, que tenemos cuatro desde este a este a este vale hay cuatro sonidos de momento y bueno, seguramente pues en futuras actualizaciones pues van a poner alguna que otra cosilla más bien más cositas hasta aquí la cámara, vale después voy a poner unos ejemplos de la galería que también la vais a encontrar en la guía escrita y es que si te vas a la galería aunque bueno, seguramente puedo hacerla aquí también y ahora lo hago en directo esto es una foto que me he tomado normal sin modo retrato y si le damos a editar pues le damos a sky y aquí podemos modificar el cielo vale siempre y cuando haya cielo obviamente vale, entonces podemos cambiarlo incluso cambiar la intensidad de las nubes hay algo, otras cosas pues bueno un poquito más exagerado ¿no? puesta de sol, podemos cambiarlo en algunos se nota más que en otros vale, como por ejemplo cuando haces fotos a un paisaje que aquí se ve brutal le damos a editar le damos a sky y elegimos el tono amarillento y es una pasada o sea, cambia la fotografía una barbaridad es una cosa que está muy muy guapa imaginaos que hacéis una foto bastante regulera el cielo bueno o vais a la playa y demás pues podéis cambiar el día como queráis y está bastante bien y luego ya os digo podéis cambiar incluso la intensidad de las nubes y demás ¿vale? simplemente tenéis que dejarle un poquito de margen para que se descargue y tal vale está muy bien luego por ejemplo si ponéis un efecto y luego aplicáis otros encima pues bueno podéis jugar ya con distintos efectos dentro de lo mismo así que esto es una cosa que mola bastante esto lo tendréis en la guía escrita por si queréis verlo con más detenimiento más despacito y demás y como se hace y bueno bien ¿qué me ha gustado esta ROM? así a simple vista ¿no? ahora comentaré todas las cosas que trae y es que va muchísimo más rápido estáis viendo que el wallpaper incluso se mueve hay super wallpaper y la verdad es que las animaciones las transiciones antes daba bastante asquete por así decirlo las cosas como son ¿vale? era muy 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 lenta no me gustaba absolutamente nada y era bastante fluida o sea si antes por ejemplo imaginaros iba a un 30% yo ahora perfectamente le pondría un 60-70 ¿vale? entonces va muy optimizado y es una cosa que me mola bastante bien os voy a comentar los cambios ya os digo por la página Xiaomi Adictos las cositas que han ido a un puesto y os voy a decir bueno pues hay cositas también que he metido yo cosas que he visto que molan también ¿no? bien en el apartado sistema todo esto lo tendréis en la guía escrita ¿vale? dice que puedes tomar una fotografía de pantalla parcial y configurar su gesto para la función ¿vale? presione y sostenga tres dedos de forma predeterminada ¿vale? entonces tú haces la fotografía tienes aquí la captura y también hay una opción en la que puedes recortarla yo hasta ahí creo que no he llegado imagino que estará aquí en en funciones especiales es que ya os digo eh el tema de la captura de pantalla como suelo utilizar bastante poco no sé si poniendo aquí captura me va a llevar directamente vale la es la captura parcial aquí ¿vale? mantenga presionado los tres dedos ¿vale? entonces a ver mantenga presionado con tres dedos no sé si es que tienes que hacerlo y dejarlo aquí a priori ahora ¿vale? entonces ya seleccionamos el área y compartimos eso es una cosa que por ejemplo yo que he hilbreado hace poco el iPhone tienes que instalar un tweak y aquí viene por defecto sin root y sin nada o sea, mola bastante así que bueno que sepáis que está esa opción bien eh nuevo asistente de sonido agregado para dispositivos basados en los Snapdragon 845 obviamente no puedo mostrarlo porque el Mi 9T no tiene ese Snapdragon bien nuevo asistente de sonido agregado para dispositivos basados en Snapdragon ¿vale? lo que comentaba nueva compatibilidad con LHDC V3 que es el tema del bluetooth que han cambiado los codecs para que suene mejor pero siempre tienes que tener un dispositivo que vaya acorde a estos codecs así que bueno va a ser complicado seguramente sean los nuevos los últimos apartados nuevos bluetooth y etc optimización mecanismo de pantalla anti incendio de la línea de indicación de gestos no sé a qué se refiere la verdad pero yo nunca he tenido problemas en ese sentido el gesto de deslizar hacia arriba no funcionaba en ciertos escenarios ahora si tú te metes en cualquier apartado ¿vale? no se queda pillado antes sí que es verdad que había que tirar de salir hacia atrás ¿vale? entonces aquí se ha corregido bastante en todos los menús entiendo yo no he tenido ningún problema sí que es verdad que con esta en la primera beta sí tuve problemas pero bueno han metido super fondos sí que es verdad que no son como los super wallpapers los que venían de la tierra la luna y demás que ya sabéis que se puede instalar de forma externa ¿vale? con otra aplicación en XDA pero creo que estaba si no me equivoco aquí fondos de... bueno era mis wallpapers lo tenía puesto aquí ¿vale? que este es uno de ellos ¿vale? y se mueve está bastante chulo no sé si llegué a verlo creo que estaba si no me equivoco bueno aquí también te puedes descargar bastantes aunque algunos son estáticos fondos de pantalla geometrías aquí nebulosa dinámica tenemos esta tenemos esta también está bastante guay no es la de Marte ni nada pero ya os digo hay tres fondos que están bastante chulos los cambiáis y se aplican lo único que tienes que esperar es que se descargue el wallpaper y luego pues ya lo ponéis tarda un poquito no es nada desesperante no sé a largo plazo cómo será el tema de la batería si dura mucho o poco o bueno pero bueno que está ahí ya veis que se ve bastante bastante bien sí que es verdad que cuando desbloqueas no tiene ese efecto que nos daban los otros wallpaper pero bueno que veáis que está ahí bien más cosas pone solución el color de la barra de esta no se manejó correctamente en el modo oscuro ¿vale? yo como no suelo utilizar el modo oscuro pero sí que es verdad que estaba probándolo y se pone todo completamente en negro o sea está bastante bien si queréis lo pongo también para que veáis que no modo oscuro ¿vale? y está todo perfecto sin problemas mejoras en animaciones y velocidad del sistema esto lo he puesto yo porque sí que es verdad que se nota muchísimo y claro como yo hice la review del 7 de mayo pues hasta aquí ha habido un gran paso entonces he decidido ponerlo bien solución los computadores personalizados no se podían usar en el segundo espacio o cuando estaba activado el modo de batería ultra yo esto no lo tengo configurado ¿vale? cuando ponéis aquí distintos modos de todos los que traes se ve que si cambiabas de sesión pues no funcionaban si tenías el modo batería ultra pero bueno ya os digo que es muy difícil que yo ponga iconos personalizados incluso tenga el modo ultra o sea es cosa que a lo mejor ya es muy mijita para darte cuenta pero bueno bien dice el orden de la alterancia no era el correcto en el antiguo panel de alterancia o sea esto yo entiendo que también habrán hecho una traducción con el google translator porque hay cosas que bueno así te suenan y tampoco tienes mucha idea de lo que están hablando pero bueno que tampoco si tampoco tiene una traducción así exacta y tal que es que tampoco es que sea una importancia enorme ¿vale? se ha corregido yo no vi nada distinto con el tema con el tema del panel de la pantalla no vi nada raro así que bueno a mí no me preocupo en ese sentido bloquear la pantalla final personalizada podéis poner por ejemplo devolverme el teléfono a tal teléfono a tal número ¿vale? entonces en ese sentido pues no se podía y ahora os ha corregido bueno tenéis temas de seguridad de teléfono lanzado del sistema pantalla encendida o sea vais a poder ver todos los cambios que hay porque aquí el vídeo sería eterno así que bueno los requisitos para instalar la ROM ¿vale? creo que tengo aquí el OTG ¿vale? son muy sencillos es tener el boldoader abierto tener un TWRP custom instalado ¿vale? porque no vale la aplicación que trae el sistema esta de actualizador y descargar los archivos necesarios que hay en la guía yo en la guía he puesto directamente la ROM para el Mi 9T pero os he dejado otro apartado debajo donde vais a ver que está pues la última actualización para todos los dispositivos Xiaomi que siga dando soporte Xiaomi EU y también os he dejado el Disable Force Encryption ¿vale? para que no se encripten los datos cuando pasemos de una ROM a OSP a una MIUI o viceversa bien tenéis la instalación yo bueno no me supone nada hacerlo así que vamos a hacerlo aquí también os diré en la descripción en qué parte está la instalación es un vídeo distinto ¿vale? porque empezaba primero con el análisis y luego con la instalación pero bueno quería hacerlo todo en uno porque como son actualizaciones así pequeñas y tal tampoco es cuestión de subir un vídeo y teneros todos ya que entretenidos así que vamos a apagar el dispositivo y listo bien yo en mi caso ya tengo por ejemplo la ROM en el OTG y también tengo el Disable Force Encryption vosotros descargáis pues la ROM para tu terminal el Disable Force Encryption que es para todos los dispositivos y listo ¿vale? y si no tienes un archivo OTG pues yo os voy a decir directamente cuando tenéis que ponerlo bien para entrar en el Oran Fox en este caso ¿vale? si tenéis el TWRP es la combinación es la misma es volumen alto y power dejamos pulsado esperamos un poco aquí ya directamente como yo no tenía patrón puesto en la ROM pues no me lo va a pedir a vosotros pues os pedirá el patrón básico si os vais a Manager Partition le dais a Data le dais a la V y le dais a Format Data y aquí le dais a Yes ¿vale? en el TWRP es exactamente igual ¿vale? simplemente lo tenéis en en Wipes y ahí tenéis para hacer el Format Data bien aquí le damos hacia atrás hacia atrás también le damos a Menú le damos a Rebot y le damos a Recovery esperamos un poco que se inicie bien y ahora sí nos vamos a Wipes y marcamos Dalby Caché System Vendor Data yo en mi caso internal storage porque no tengo absolutamente nada pero vosotros si no queréis borrar nada de la tarjeta pues evidentemente no la marquéis yo sí porque no tengo absolutamente nada es un móvil secundario y no me supone que se borre Telegram por ejemplo que lo tengo siempre instalado bien una vez hecho esto deslizamos y ya tendríamos todos los Wipes bien ahora a raíz de aquí le damos a Files y buscamos la carpeta donde tengamos ubicados los los archivos en este caso si lo tienes en la imagen interna será SD card y USB OTG sería el mío bien aquí me voy a ir a Xiaomi EU 2000 o sea Xiaomi EU 12 perdón y aquí tenemos la ROM última que es la que estamos la que hemos visto anteriormente en el canal ¿vale? antes de que saliera la instalación con el Oran Fox y tenemos el Iseable Forced Encryption bien pues pulsamos y deslizamos obviamente no voy a decir lo mismo de siempre hacer un backups de la ROM porque esto es una cosa que ya se sabe he subido por lo menos 40 vídeos ya diciendo que sí o sí antes de hacer cualquier paso tenéis que hacer un backups de vuestros datos y guardar todas las fotos en Google Fotos en Drive o donde lo tengáis ¿vale? la instalación suele tardar un poco un poco o bastante así que bueno ya os diré cuando tenéis que hacer el tragar saliva por así decirlo es decir ya puedo respirar bien no lo he dicho antes pero bueno claro se me ha ido la olla con tantas cosas es que cuando haces los wipes y deslizas ahí a raíz de ahí ya puedes coger y conectar el dispositivo con el cable a tu PC a tu ordenador y traspasar la ROM y el disable forcer encryption ¿vale? por si no tienes un archivo OTG pero es que es una cosa es que ya entre la calor y tal se te olvidan la mitad de las cosas y mira que tengo una guía aquí enfrente que es la guía que os voy a poner en la caja de descripción pero es que ya se me va completamente la olla bien vamos a esperar un poco ya os digo suele tardar bastante simplemente es la ROM no tienes que instalar el firmware porque ya viene incluido la ROM y bueno una vez que se termine de instalar la ROM pues simplemente ponéis el disable forcer encryption bien también podéis poner el magix ¿vale? por si queréis ser usuario root yo en este caso no lo he puesto porque de momento no me hace falta es una ROM que viene bastante completita y como no la uso para el día a día a lo mejor no necesito instalar ningún módulo ahora mismo ¿vale? porque es un móvil que es para el canal simplemente pero que si tú quieres por ejemplo instalar un módulo de magix pues simplemente puedes coger y cuando termines de instalar el disable forcer encryption pues instalas magix y listo ¿vale? sería ROM disable forcer encryption y magix no lo he puesto la ROM o sea en la guía porque lo doy por hecho ¿vale? que después del disable forcer encryption podéis instalar lo que queráis incluso un kernel pero en este caso pues bueno ya os digo voy a hacer la instalación básica para que podáis disfrutar de la ROM y luego al final del vídeo os diré si merece la pena o no según lo que yo he estado utilizando y demás bien vamos a esperar que está a punto de terminar es que tarda una barbaridad la verdad esperamos un poco seguimos esperando yo como siempre digo cortaría el vídeo pero si sale algo mal pues me gustaría solucionarlo pues tal y como sale ¿vale? si hago cortes y cortes y cortes y cortes puedes pensar que te estoy trolleando que me salen las cosas mal y que simplemente dedico a hacer el vídeo bien para ganar visitas, suscripciones y demás así que prefiero ver que todo está correcto que no me dé ningún error y luego pongo el móvil a la misma posición hago un corte y os digo que ha salido todo perfecto y luego pues no es así así que prefiero que sea un poco más largo el vídeo y que veáis que no hay ningún tipo de problema lo digo también por si por ejemplo os marca algo en rojo que no suele pasar y me digáis oye pues mira me ha salido ¿qué te digo yo? run program fn 00s en rojo entonces ya a raíz de ahí pues vamos viendo pero ya os digo no me gusta hacer cortes y menos cuando es la instalación por si pasa cualquier cosa gorda que sepáis cómo solucionarlo bien esto está terminando ya vamos a esperar un poco bien y listo yo le suelo dar a wipe cache para que borre toda la basurilla y demás bueno cosas mías ¿vale? si le damos hacia atrás ya simplemente nos queda el disable forcer encryption cogemos y lo deslizamos y ahora ya si nos vamos a menú reboot y le damos a system el arranque suele tardar pero bueno voy a aprovechar para deciros lo bueno que he visto en esta ROM y el por qué si tienes que instalarla y por cuál no la versión anterior ¿vale? la versión anterior tenía muchísimos errores a mi parecer cuando yo lo estuve utilizando duraba poco la batería las animaciones iban muy lagueadas la verdad es que la experiencia fue malísima no tiene nada que ver con MIUI 11 que ya está súper pulida a esta que están tirando de una ROM beta y no ha salido todavía en la estable pero bueno hay un buen trabajo detrás de la ROM la verdad porque en esta han corregido muchísimas de las cosas que ya digo que iban mal en las otras actualizaciones que probé las animaciones van muchísimo más fluida que antes la batería dura pues cerca de una hora hora y media más haciendo lo mismo en mi día a día que suele ser unas ocho horas o ocho horas y media en wifi siempre con mis cosas ¿no? en plan Instagram, Telegram, Youtube y demás obviamente si tú eres muy gaming jugando y echas siete horas no te va a durar lo mismo que a mí que simplemente lo hago esporádicamente bien tenemos los fondos animados que son pocos pero los hay tenemos el modo Magic Clone que insisto parece una tontería pero bueno está bastante guay tenemos para personalizar la cámara tenemos los gestos arreglados cuando ponemos por primera vez la ROM cuando hacemos el arranque pues directamente ya tenemos solucionados los gestos no se queda pillado y bueno así en resumen por lo que he podido sacar no he llevado nada malo en ese sentido para deciros oye pues no, no lo he instalado ahí así que bueno la conclusión final que digo es que después de haber probado las ROM anteriores puedo decir que esta está muchísimo más cerca de ser una ROM estable aunque esté en su fase beta cuando salga la versión ahora a finales de junio la global estable seguramente cojan ya esa base que está muy pulida le metan todas las cosas que ellos tienen y salga una ROM perfecta o sea no hay dudas te puedes instalar una Xiaomi Mi 11 y vas a ver cómo vas pues imagínate la 12 con mejoras muchísimas animaciones o super wallpaper modos de la cámara nuevos o sea es una basada así que ya digo se nota que va muchísimo más fluida la batería hace sus ciclos normales de batería y debería ir como va en ese sentido va super bien va super fina yo lo estoy utilizando es más he notado una cosa no sé si es porque claro me pego mucho tiempo utilizando por ejemplo el iPhone y es que se carga la batería muy rápido y eso que utiliza un cargador normalete tampoco me lo sé así de memoria pero me gusta en ese sentido eso porque le meto un chute de carga y carga super rápido no sé si es que por parte de Xiaomi han metido cualquier cosilla pero es un petardo como se carga y bueno ya os digo estaba creo que eran las 5 de la tarde y iba a hacer el vídeo a esa hora y cuando he visto digo anda me queda un 15% he echado dos partidas a Warzone de Call of Duty en Playstation 4 y ya os digo nada en cero coma lo he tenido cargado y por eso estoy haciendo el vídeo que son cerca de las 6 y cuarto o sea ya os digo que la ROM no digo simplemente por esto porque eso será una cosa del teléfono vale pero que ya en sí la ROM va muy bien y lo recomiendo al 100% va muy muy bien sí que es verdad que no es la ROM definitiva la última versión pero sí que es verdad que para como está ahora y como era antes hay un mundo y bueno os lo recomiendo sí o sí bien me habéis preguntado el por qué también no utilizo la Reboss MIUI 12 cuando la probé en su día la instalación era un poquito complicada ahora no sé cómo será pero había que hacer algunas movidas entonces bueno ya era quería algo sencillo MIUI 12 ya sea por la oficial o sea por Xiaomi e o instalarla sin más no sé cómo es ahora seguramente si vea que la instalación es bastante simplona pues bueno cojo algún vídeo lo subo y hago un análisis y bueno pues simplemente eso a ver si carga la pantalla de bienvenida que suele tardar bastante aquí no se aprecia porque tengo el fuego aquí arriba pero se ve la palabra de MIUI muy fuerte de brillo y luego se atenúa y ya pues te pide que metas la contraseña del wifi que actives el terminal etcétera 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 así que bueno chicos a ver si termina de cargar ya la pantalla de bienvenida para que veáis que todo ha salido bien y poco más que deciros esta ROM seguiré mirando las actualizaciones que vayan saliendo y bueno pues cuando vea que haya un salto por ejemplo no todas pero cuando vea que haya un salto cualitativo entre una y otra pues evidentemente la traeré ¿vale? como este que trae bastantes novedades bueno deciros que ha salido todo estupendamente como siempre ya metemos la configuración del wifi y metemos la activación de la cuenta de MI y ya pues siguiente, siguiente, siguiente ¿vale? no me voy a enrollar más porque son 22 minutos configurarla y llegar menudo de nuevo ya sería aumentar el tiempo y no me gusta eso espero que os haya gustado el vídeo tenéis todos los enlaces y todas las cosas aquí abajo y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego